Buenos días. Vamos a proceder a la votación. Señor Martínez, guarde silencio. Señor Luengo, guarde silencio. Les decía que vamos a someter a votación la propuesta, en primer lugar, la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación ha sido de 12 votos a favor, 29 en contra. Ninguna abstención. Una vez que esta propuesta ha sido rechazada, procede a someter a votación la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, la aprobación de la enmienda. ¿Votos a favor? 29. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado ha sido de 29 votos a favor, 12 en contra. Ninguna abstención. ¿Turno de explicación de votos, señor Pujante? ¿Señora Clavero? ¿Va a utilizarlo? Pues una vez más el partido…